Han pasado casi siete meses de confinamiento. Al parecer hay un poco de luz al final del túnel. Y es que desde este lunes se eliminan las restricciones de movilidad por género, también los salvoconductos. El toque de queda en Panamá y Panamá Oeste pasa a ser a las 11 de la noche. Si ustedes han visto los últimos 15, 21 días que han habido aperturas y ha habido más movilidad de personas en las calles, los casos más bien han ido cayendo. Tenemos la esperanza de que eso siga. E insisto, ese es el reflejo del trabajo que hacemos a través de los equipos unificados de trazabilidad. Los puntos de control y cerco sanitario se mantienen de acuerdo con el doctor Sedeño para garantizar que no aumente el índice de contagios ni para que haya desplazamientos sin fundamento hacia el interior del país. Sucede que la Policía Nacional mantiene los puntos de control, que esa es la clave para darle seguimiento a todas esas personas que se están movilizando. En los puestos de control te van a preguntar a dónde vas, de dónde vienes, por qué te estás movilizando y eso es la colaboración que la Policía Nacional hace día a día con nosotros. Con respecto al aeropuerto, ya tenemos una fecha puntual para apertura, que es el 12 de octubre, pero mientras se están haciendo los trabajos de adecuación con el tema de bioseguridad en los concesionarios o los centros que están dentro del aeropuerto. ¿Preparados hasta el momento en el aeropuerto, por ejemplo? Sí, sí, claro. Hoy tenemos el hub humanitario y se están siguiendo todos los protocolos. Tenemos buenos comentarios de los pasajeros que están en tránsito. Este domingo el equipo de trazabilidad estuvo en Tucumén, detectaron algunos casos y dieron seguimiento. Estamos seguros que ya hemos aprendido a cuidarnos, a tomar esas medidas de bioseguridad y bueno, seguir con esas recomendaciones, sobre todo en las empresas y en las instituciones que se tengan esas debilidades que a la hora de almorzar, a la hora de que las personas lleguen a trabajar, todas esas medidas sean tomadas en cuenta. Yo creo que hemos aprendido mucho a cuidarnos y ahí están los resultados, la verdad. Bueno, en este momento estamos trabajando muy de la mano con las juntas comunales y los centros de salud. Eso ha sido parte de que los casos hayan bajado con el tema de la trazabilidad, yendo casa por casa a entregar las bolsas. De cada uno depende poder controlar la pandemia, que ha dejado a su paso dolor por más de 2.000 fallecidos y crisis económica en el país. Adair Concepción, Next Noticias.